1 y 37, qué ganas teníamos de escuchar esta sintonía, es jueves, por lo que de nuevo contamos con un espacio verde, lo hacemos también saludando a los oyentes de Radio Caspe y también Matarraña Radio, ya tenemos aquí en el estudio Restos de Arena, ya tenemos alguna planta en la mesa y como no, ya tengo conmigo a Javier, Carela Javier, qué tal, bienvenido de nuevo. Oye, muy bien, es que nuestros oyentes no lo saben, pero pongo la mesa perdida siempre que vengo, traigo plantas y las plantas bien, pero claro, llevan sus macetas, sus sustratos de cultivo y yo soy especialmente cuidadoso, las macetas van por la mesa y lo pone todo perdido. Y nosotros encantados, luego viene alguien aquí al estudio y enseguida, uy, aquí ha venido Carela. No, es ninguna suciedad tóxica, es algo muy natural todo. Bueno, y encantados de que hayas podido venir aquí otra semana, que además también lo comentaremos la semana que viene o cuando podamos, que estás en la temporada alta, que ahora todo el mundo va al agrojardín porque ya queremos preparar todos los balcones, las ventanas, llega la primavera y se tiene que notar. Pues fíjate, marzo, abril y mayo y especialmente abril, pues a tope, a tope, con mucho trabajo, gracias a Dios y muy contentos, la verdad es que muy contentos porque la gente nos responde muy bien y estamos aquí muy satisfechos, tenemos clientes muy fieles y estamos contentísimos. Pues bueno, ahora sí, vamos a hablar de las especies de hoy. Sí, la semana pasada hablábamos de plantas más comunes, ¿no? No sonaban. Ahora vamos a cambiar totalmente y vamos a hablar de dos, de tres plantas muy diferentes, muy peculiares, como siempre, lo que nos da tiempo. Tenemos ya sobre la mesa una planta que también esperemos que vaya cambiando a lo largo de estos minutillos de entrevista y lo vamos a explicar. Se trata de la mimosa púdica, de la planta sensitiva. Sí, sí, sí. Es que, bueno, la semana pasada hicimos un programa de begonias y digamos que hicimos un programa de algo popular, famoso, de éxito, una gran planta de balcón, una de las tres plantas quizás más conocidas en cuanto a cultivo de plantas de flor y bueno, hay que alternar, hay que poner algo un poco más interesante. No todo van a ser personas o plantas famosas y entonces nos hemos decidido ir por traer algo un poquito más especial, más de colección que también tiene que haber. A mí me encantan porque, como soy de perfil coleccionista, más allá de lo que se vende y lo que, es que claro, no vas a tener solamente begonias, pues cosas interesantes que a la gente le gusta mucho verlas. La verdad es que son plantas que cuesta venderlas en el jardín porque has de promocionarlas, has de prepararse un merchandising porque no son plantas conocidas y en cuanto preparas ese merchandising o pones interés en que la gente sepa de qué se trata así, entonces sí, porque tienen muchísimo interés. La mimosapudica en concreto, bueno, es una planta fantástica. Vamos a ir a ello porque lo estamos diciendo, es muy peculiar y lo que hace diferente, bueno, el hombre ya lo indica un poco, ¿no? Planta sensitiva. Sensitiva. Es curioso porque cambia con la luz, con el movimiento, incluso creo que también con el sonido. Vamos a desvelar el sonido. Empezaré por los nombres vulgares que ya nos pueden decir algo de ella, ¿no? Sensitiva, dormilona, vergonzosa, no me toques, tú fíjate qué decir. No me toques. No me toques. Es una nota que se llama no me toques. ¿Por qué? Porque, señores, esta planta se mueve. ¿Quién ha dicho que las plantas no se mueven? Alguien dijo, no, no, eso es cosa de los animales que son superiores. No, no, las plantas también, ¿eh? Cuidado. Esta planta la tocas y se pliega y se mueve como si fuera una pequeña lombriz o algo parecido. Y yo he tenido algún cliente muy curioso que después de enseñársela y decir, mira, ve esta planta, qué interesante, no sé qué es la planta. La tocas así y le dices, uy, qué miedo. No, 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 eso yo no lo meto en casa. Eso te iba a decir, da impresión, de momento no lo hemos podido comprobar, pero yo me lo creo que es así. Es una anécdota curiosa y llamativa, pero vamos, eso ha sido una anécdota sin más porque a la mayoría de la gente a la que les enseña es que tocándola, lo decimos, la tocas y la planta se pliega, pero a una velocidad no habitual en plantas. Porque hay algunas otras que, bueno, sí, reaccionan al tacto, pero muy lentamente, lo hacen así como... Pero esta no, esta la tocas y francamente a toda pastilla, se pliega y se queda hecha polvo. Es un mecanismo muy interesante y muy curioso que los científicos lo han asociado con algo, con procesos defensivos frente incluso a insectos, incluso a herbívoros. Porque, claro, esta planta es originaria de zonas tropicales americanas, desde México hasta Brasil, en zonas muy húmedas, en zonas muy verdes y en zonas de cuneta y donde vegeta, pues hace como una especie de tapiz muy jugoso y muy atractivo para determinados herbívoros. Entonces, en cuanto el herbívoro de turno pone la pezuña por ahí encima, la planta como ¡uh! y se queda mustia completamente. He traído dos ejemplares aquí y de momento están teniendo un éxito muy relativo. Porque, señores, la planta que en su estado, digamos, de tranquilidad, cuando ya lleva 10, 12, 15 minutos reposada y sin que nadie la moleste, pues se despliega, se abren las hojas, es como una especie de paragüitas, son unas hojas pinadas con varios foliolos en cada una y se abre recibiendo ese sol que tanto necesita. Pero en cuanto la tocas, ¿qué pasa? Se pliegan no solo los foliolos, sino también los peciolos de las hojas y se viene como hacia abajo y se queda como mustia. Dice, esta planta que me has traído tú aquí hoy. No se ve nada de color una planta verde sencilla. Venía yo en el coche con las mimosas púdicas, con la sensitiva, con la vergonzosa y, claro, ha pillado vergüenza y ha llegado al estudio, señores, un poquito, un poquito, bueno, no en su mejor estado, pero se levantará, se despertará, se desvergonzará un poquito y ya verás como antes del final del programa podremos hacerlo y la podemos tocar para que de verdad se cumpla lo que tanto hemos prometido. Nosotros lo podremos ver y también en el vídeo que enseguida publicaremos también en YouTube, que ahora también vuelven a este formato, ahí se podrán ver. Estamos hablando de una planta más tropical que nos pilla un poquito más lejos, pero de otra que queremos hablar, la encontramos también por zonas montañosas, entre otras, el Pirineo Aragonés, como no es mucho más cercano, se trata de la flor de la nieve. De flor de nieve, lea un topo de un alpinum. Ya ves que hoy he traído rarezas, pero bien. Y otra rareza, digamos, quizás sí que haya algún sector de nuestro público que la conozca porque es muchísima afición a la montaña y está muy presente, por ejemplo, en Ordesa, en el parque de Ordesa, allá por Bielsa, por Torla, y en las zonas altas de montaña pues es un placer poder encontrar un grupito de león topo y un alpinum de flor de nieve de Edelbeis, que es una flor blanca, muy fácil de reconocer, muy reconocible, y entonces es como un pequeño hallazgo de un tesoro de montaña que le digo, mira, flor de nieve. Esto ha propiciado también en otra época, ahora yo espero que ya no, una recolección abusiva y problemas de conservación porque mucha gente subía a la montaña, la veía tan bonita, la conocía, decía, bueno, es flor de nieve para mi casa, intentaba arrancarla, le arrancaban las flores, la maltrataba, eso ahora es ilegal, lo tiene que saber todo el mundo, desde luego en parques nacionales no se puede tocar ni una sola planta, pero es que esta es una planta especialmente protegida para que la gente no tenga esa tentación tanto pueril de llevársela, y además vamos a decirlo, si es que hemos traído nosotros flor de nieve, ¿para qué quieren cogerlas de Ordesa? Pues es que es verdad. Es una planta muy fácil de cultivar, ¿quién lo iba a decir? Como planta alpina, no es algo nuevo, no es ninguna novedad en cultivo, yo llevo ya unos cuantos años en el negocio y es una planta de las que se llaman alpinas, que sale y se cultiva desde semilla, de forma muy sencilla, y cualquiera que tenga interés puede cultivarla en su casa, pero sin ningún tipo de problema, no es ninguna planta complicada, y florece perfectamente en verano y nos saca esas flores espectaculares tan blancas y tan bonitas como las que vemos en el Pirineo, que mucha gente las puede prensar para hacer pequeñas estampas plastificadas o como guardalibros, que eran muy bonitas, yo lo he hecho porque he cultivado flor de nieve más de una vez, y la verdad es que la floración es espectacular, muy sencilla de cultivar, muy agradecida. Este verano tengo unos cuantos encargos para gente de Vilasay del Pirineo. Se me ocurre otra anécdota que voy a contar, yo tengo un amigo en el Pirineo que tiene un establecimiento, tiene una tienda de deportes concretamente, y hablándole de la flor de nieve, él también es muy aficionado a la montaña, a las plantas, y hace fotografiar y hacer colección de imágenes de plantas, y hablé de la flor de nieve, pues ponla allí, digo, pues cómo no, la voy a poner en el escaparate y no veas tú lo que va a llamar la atención, y en efecto, el problema es que mucha gente entraba a la tienda y le empezaba a decir, oye, a usted, pero cómo se le ocurre, tiene esta planta que está protegida, es ilegal, no, no, y él se empeñaba en decir, no, que es que estas son plantas de cultivo, tengo el recibo incluso del viverista que me la ha proporcionado, son plantas de cultivo, aquí, esta incluso viene con merchandising, esta que hemos traído al estudio. Es una planta que es muy curiosa, llama la atención porque también es fácil de reconocer, precisamente de una forma, pues de copo de nieve casi, ¿no? Es una estrella blanca. La flor es inconfundible. Y sobre todo, esa textura, ¿no? Sí, sí, como algodonosa, blanca, mi amigo la tuvo que quitar del escaparate porque estaba un poquito harto de tener que dar tantas explicaciones a mentes bien pensantes que entraban a recriminarle que de dónde había arrancado aquella planta, ¿no? Pero no, lo decimos, está… Estas son cultivadas, son de semilla, son perfectamente legales y son muy sencillas de cultivar. Tiene muchas connotaciones esta planta, además es preciosa. Te voy a decir, por ejemplo, que las tropas de montaña de Alemania y Austria la tienen como emblema. También la Guardia Civil de Montaña, estas personas tan valerosas que hacen efecto en rescates en alta montaña, la tienen como emblema y como parte de algún escudo y alguna insignia de su uniforme. O sea, es una planta muy, muy interesante, del centro y del sur de Europa, muy bonita y muy fácil de cultivar y rara dentro de lo que hemos traído hoy, ¿no? Es verdad. Y yo he de decir que en un viaje estaba precisamente en el Valle de Pineta y ya me llamó la atención esta planta porque seguro que si alguien va a los Pirineos también le suena, ¿no? Y de hecho pregunté a un vecino de ahí del municipio qué planta se trataba, ¿no? Y me lo decía, me dice, es la planta de nieve, la planta de la nieve, ¿no? De la nieve en Aragonés, vamos, que desde luego llama mucho la atención. Javier, gracias también por estas dos recomendaciones que nos traes para hoy, también tan peculiares. Y nos vemos pronto con más asuntos. De momento aún no se ha levantado la sensitiva. A ver, vamos a tocarla. Bueno, sí que se pliega, ya se empieza a plegar. La verdad que la imagen llama la atención porque le hemos tocado un poco y ya enseguida se ha movido, pero muy rápido, que es lo que comentábamos. Pues Javier, un placer también tenerte un día más aquí en este estudio. Gracias. 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 Gracias.